Ha circulado en redes sociales una carta enviada por el Secretario de Infraestructura Departamental a los alcaldes, en la cual, dentro de una convocatoria para apoyar proyectos viales, Sonzón quedó de último al no cumplir los requisitos. La convocatoria dispone de 90 mil millones de pesos para cofinanciación de proyectos y entregará recursos hasta por 1.500 millones de pesos por municipio. En esta convocatoria, Sonzón quedó en el puesto 88 de 88 municipios participantes. El municipio de Sonzón hemos sido nosotros muy juiciosos en tratar de aprovechar todas las convocatorias que salen desde el orden departamental para varios temas, entre ellos lo de pavimentación de vías. De hecho, ya teníamos dos aprobados que en este momento se están contratando para pavimentar en este momento 13 calles en el municipio de Sonzón. Esta última fue otra de las varias convocatorias que han habido para el tema de pavimentación de calles, en las que lamentablemente, por tiempo, no nos dio para cumplir con todos los requisitos que pedía la Gobernación de Antioquia. Enviamos el proyecto con la esperanza de que nos dieran el tiempo para subsanar lo que hacía falta. Finalmente, los tiempos eran muy limitados y no alcanzamos a subsanar y quedamos por fuera, lamentablemente, de la convocatoria. Pero lamentablemente también hay personas que aprovechan para hacer el mal y aprovechan para tergiversar la información y aprovechan para hacer quedar mal la alcaldía. Y son personas negativas para la comunidad y negativas para el pueblo, pero bueno, están ahí y finalmente uno es consciente de ello. Sin embargo, es decirles que saben de mi compromiso con el municipio, con la gestión y que antes, por el contrario, el propósito es aprovechar la mayor cantidad posible de convocatorias. En esta no nos dio, pero si Dios quiere, para marzo nuevamente estaremos aprovechando entonces ya todo el paquete completo que ya sí tenemos para presentarlo a esta nueva convocatoria y resaltar y reiterar que ya tenemos dos aprobadas y que estamos en este momento contratándolas para en los próximos días, 15 días más o menos, estar ya empezando con esas pavimentaciones que tanto necesita nuestro municipio. Según el mandatario local, este tipo de convocatorias son permanentes y solo se quiere hacer ver como negativa la gestión de la administración municipal ante estos temas. Convocatorias de estas van a haber de manera permanente. Va a depender mucho de, por supuesto, nosotros también tener la plata. No siempre va a dar para participar porque no siempre voy a tener yo la plata necesaria para cofinanciar. Esto la gobernación no nos lo da gratis. Si yo no tengo como municipio para cofinanciar, no nos dan nada. Entonces convocatorias van a haber de manera permanente y en la medida que tengamos la capacidad también para cofinanciarlo, las vamos a aprovechar si Dios quiere, obviamente ya teniendo todo el tema de paquete, estudios y diseños completos. Y en esa medida pues avanzar en pavimentación, pero ya estamos, igual ya vamos a arrancar, ya vamos a arrancar con estas que ya están aprobadas y si Dios quiere vamos a participar de otras que vengan también en iguales proporciones y aprovecharemos ese recurso, lo juntaremos con el que yo tenga aquí disponible para cofinanciar y seguiremos avanzando en pavimentación. O sea, si este no se dio, viene otro y en esa medida avanzaremos en pavimentación. Y le pongo un ejemplo, si este se hubiese aprobado, si este se hubiese aprobado, con seguridad yo no tendría con qué cofinanciar el que viene ahorita en marzo. Entonces digamos que lo ideal sería uno poder apuntarle a todos y que todos se aprobaran, pero es imposible y ningún municipio lo va a lograr porque los recursos son limitados. Entonces, es decirle que estamos igual trabajando y pendiente de que las cosas salgan de la mejor manera para el municipio. Mi interés es avanzar, mi interés es que las obras se hagan, estamos arrancando el segundo año y en este año se van a ver muchas obras en relación a temas de infraestructura vial. Por ahora se queda a la espera, tal como lo anunció el alcalde Edwin Montes, a que dentro de 20 días calendarios se comience con la pavimentación de 13 vías urbanas, una de las necesidades más solicitadas por las pésimas condiciones en las cuales se encuentran algunas vías en la zona urbana y los corregimientos.